Música Me imagino que más de alguna de ustedes, si no todas, se han sentido inseguras con su cuerpo en algún momento. Pues yo, definitivamente sí. Desde que era pequeña, todo me llegó un poco tarde. Me acuerdo perfecto de estar en los vestidores del colegio comparando con mis compañeras las fechas en las que les había venido la menstruación. Para mi horror, solo faltábamos una compañera y yo. Yo por dentro solo esperaba que yo fuera la próxima víctima de Inés, la que viene una vez al mes. Inés llegó un poco antes de mis 15 años y yo ya impaciente esperaba que viniera con relleno en mis tops. Pasaron los años y claramente a Inés se le olvidó esa parte. Luego, a mis 24 años, los implantes de silicón eran un tema de conversación en cada almuerzo social. Y yo, que con mi copa AA me sentía como una chiquita, cuando tomé la decisión de ponerme implantes, la mayoría de mi familia y amigos apoyaron mi decisión. Así que con mi dinero ahorrado de mi viaje de trabajo de verano, me dirigí al cirujano plástico a ponerme implantes de gel cohesivo de 220 CC. En el momento, me dijeron que no había más riesgo que, por supuesto, una complicación en la cirugía, o que mi cuerpo los rechazara inmediatamente. Pero que fuera de eso eran muy seguros. Incluso que el implante se podía partir a la mitad y el silicón ni se movía. Mi recuperación fue perfecta. No tuve ningún imprevisto. Y automáticamente pasé de sentirme plana como una tabla a sentirme como mujer. Porque en este momento tenía la falsa ilusión de que mi sentido de ser mujer era determinado por la copa de mi brasier. Años más tarde, comenzaron los síntomas. Al principio eran sutiles. Dolores de estómago y cansancio. A los años, fueron aumentando más de 20 síntomas. Entre ellos, fatiga crónica, dolores de cuerpo debilitantes, ataques de pánico y vértigo. No les cuento el resto porque no me alcanza el tiempo. Pero la mejor manera en la que yo puedo describir lo que yo sentía era que me estaba muriendo. Las únicas veces que compartí lo que sentía, la gente me decía, o que seguro, todo estaba en mi mente, o que tal vez estaba deprimida. Porque cuando los demás no pueden ver lo que uno siente, automáticamente uno se convierte o en hipocondriaca o en exagerada. Lo que yo no sabía en este momento era que lo que me estaba pasando a mí le estaba pasando a miles de mujeres más. Conforme los síntomas iban empeorando, yo seguía buscando respuestas. Durante cuatro años visité todo tipo de especialistas a ver si alguno daba con la causa de mis síntomas. Algunos doctores estaban dispuestos a hacerme exámenes de sangre, pero la mayoría asumía que todo estaba en mi cabeza. Fue aquí donde entendí que el prejuicio de género estaba presente también en el área de la salud. Maya Dusenberry, especialista en temas de disparidad de género en el área de la salud, dice que las voces de las mujeres no son escuchadas con la misma autoridad en las oficinas médicas. Además, que la mayoría de personas que sufren enfermedades autoinmunes son mujeres. Sin embargo, los récords demuestran que los doctores rechazan a las mujeres cuando se quejan de síntomas que son difíciles de diagnosticar, que en realidad son característicos de enfermedades autoinmunes. Por suerte, yo sabía que lo que me estaba pasando a mí no era normal y que yo no me iba a dar por vencida hasta lograr dar con la razón y la causa de mis síntomas. Perseveré por años, investigué por mi cuenta y le pedí a mi doctor que me hiciera pruebas de enfermedades autoinmunes. Y ahí estaba la respuesta. Mis anticuerpos antinucleares estaban muy elevados y además era positiva para una enfermedad autoinmune que se llama escleroderma. Yo, que me imagino que más de alguna de ustedes hace lo mismo, estaba acostumbrada a buscarlo todo en Google. Y cuando leí lo que encontré de la escleroderma, me asusté tantísimo que decidí no buscar más. Pero por cierta parte, sentía cierto alivio porque al fin había una explicación a todo lo que yo estaba sintiendo y ya nadie me podía decir que me lo estaba imaginando. Justo cuando iba a comenzar el tratamiento médico, tuve un viaje imprevisto a Costa Rica. Yo vivo en Chicago y ahí, en un vuelo de Dallas a San José, el destino estaba de mi lado. Una señora me pidió ayuda llenando sus formularios de migración y comenzamos a hablar. Ella me comentó que iba para Costa Rica a quitarse sus implantes porque estaba enferma y había escuchado de muchas mujeres más con los mismos síntomas y todos eran característicos de enfermedades autoinmunes. Yo no lo podía creer. Una perfecta desconocida estaba describiendo exactamente lo que yo sentía. Y no solo eso, sino que me dijo que había un grupo de Facebook al que me tenía que meter. Apenas llegué a donde mis papás, fue lo primero que hice y me acuerdo que cuando empecé a leer se me salían las lágrimas sin parar. Después de años de sufrir y no tener respuestas ni explicaciones a todo lo que yo estaba sintiendo, habían casi 30 mil mujeres sintiendo lo mismo. De pronto, además, tenía una esperanza. Las mujeres que se habían realizado la cirugía de explante reportaban una mejora de síntomas casi completa. Inmediatamente me sentí acompañada. De pronto, tenía un grupo de apoyo enorme. Y esta es una de las maravillas de las redes sociales, ya que de ninguna otra manera me hubiera podido conectar con tantas mujeres alrededor del mundo que estaban pasando por lo mismo que yo. otra sorpresa era que uno de los cirujanos más especializados en la cirugía de explante estaba en Costa Rica, el doctor Víctor Urzola. Yo era la primer paciente costarricense que veía con estos síntomas y eso le confirmaba que esto era un padecimiento global. Un mes y medio después estaba haciéndome la cirugía de explante en bloque, lo que significa que me estaban removiendo los implantes con su cápsula en una sola pieza, porque si no quitan esa cápsula que forma el cuerpo alrededor del implante, los síntomas persisten. pues de ahí en adelante uno a uno de mis síntomas se fueron resolviendo y yo pude recuperar mi vida de nuevo. Hoy ya no soy positiva para escleroderma y mis cicatrices son prueba de mi determinación. Además, me siento más segura de mí misma que nunca con mi copa doblea. Sin embargo, mi testimonio es una prueba más en donde la desigualdad de género prevalece. Según Virginia Ladd, fundadora de la Asociación Americana de Enfermedades Autoinmunes, más del 40% de mujeres diagnosticadas con una enfermedad autoinmune seria, en algún punto sus lectores les dijeron o que estaban demasiado preocupadas por su salud o que eran hipocondriacas. Hoy, un año y medio después, ya somos 100 mil mujeres en el grupo de Facebook. Lo increíble es que muchas aún temen hablar del tema por miedo a ser juzgadas. Yo comencé a hablar del tema el año pasado con un post en mi blog que honestamente fue muy difícil de publicar, pero yo sabía que era mi responsabilidad. Si alguien más me había salvado la vida a mí, yo tenía que hacer lo mismo. Además, tuve la oportunidad de hacer un Facebook Live con Glenda Omaña y el doctor Ursula y después de esto fue increíble ver la cantidad de mujeres que me escribían con preguntas o agradeciéndome por compartir mi testimonio. Después de esto, ya el doctor Ursula ha operado a 25 mujeres costarvicenses más y en total ha operado a 412 mujeres de 17 nacionalidades diferentes. Al día de hoy, gracias a todo este esfuerzo conjunto de todas estas mujeres y la lucha constante, la FDA declaró a inicios de este año y reconoció el cáncer de implante de seno conocido como BIA ALCL y varios tipos de implantes fueron retirados del mercado estadounidense. Además, en este momento la FDA le está pidiendo a los fabricantes de implantes incluir mayores advertencias acerca a todos los riesgos que implican los implantes de seno. Aún queda un gran camino por recorrer, pero esta es la mejor prueba de que como individuos somos capaces de mover la aguja social y crear un cambio tangible. Yo decidí levantar mi voz con la expectativa de ayudar a alguien en lo que pudiera y hoy mujeres me han dicho que les he salvado la vida. Yo no me di por vencida y entre perseverancia y destino logré llegar a una solución a mis problemas. Sin embargo, este no debería de ser el caso. Las mujeres no podemos seguir siendo juzgadas por locas, histéricas, exageradas o hipocondriacas únicamente porque existe una gran falta de investigación. Muchas gracias. Gracias.